Música Hola, hola, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video del canal El día de hoy les traigo esta idea de paletas payaso vestidas de reyes magos Espero que les guste, comenzamos Bueno, para comenzar vamos a imprimir los moldes que yo les dejo en la cajita de información Los vamos a imprimir, son tres, es el de Melchor, Gaspar y Baltasar, que son los tres reyes magos Y les va a indicar los colores en los que vamos a trabajar Vamos a recortar nuestros moldes Bueno, una vez que ya tengamos cortado nuestro molde, nos vamos a ir muñeco por muñeco Vamos a guardar este para poder tomar de referencia los colores que vamos a utilizar Y la única parte que no vamos a cortar del molde va a ser esta Porque esto es su cara, pero la cara la vamos a utilizar de la paleta payaso Ahora que ya tenemos nuestros moldes, los vamos a pasar al color de foamy De los que les indican en la parte de aquí La pueden imprimir solo en blanco y negro, está bien Y se pueden guiar con el color de la pantalla Entonces, vamos a ir a nuestras piezas en el foamy Y las recortamos Bueno, para marcar su ropa yo voy a utilizar estos colores Este color para marcar esto de parte de su traje El color naranja lo voy a utilizar para marcar esta parte y esta parte de su sombrero Color negro sin diamantina Lo voy a utilizar para su barba Y como este es el rey mago morenito Voy a utilizar este color de foamy Igual sin diamantina en un color café un poquito más oscuro Entonces, vamos a comenzar marcando nuestros moldes De esta forma Este es el frente de mi molde, lo voy a marcar al revés Porque el frente va a ser el color diamantado Comenzamos Y así lo vamos a hacer con todos nuestros moldes Y continuamos Bueno, una vez que ya hayamos terminado de recortar nuestras piezas de foamy Lo que vamos a hacer es Con nuestra paleta payaso Acomodarle bien El empaque No la vamos a sacar Solamente vamos a extender nuestro empaque Y donde tiene la cara más grande es la que vamos a usar Esta es una paleta payaso mini Los moldes que yo les dejo en la descripción están adaptados para la paleta mini Si ustedes quieren hacer sus moldes más grandes ahí les dejo la instrucción de cómo pueden hacerlos Entonces acomodamos la carita lo más extendida que se pueda Y volvemos a colocar el alambrito Una vez que ya la tengamos así Con estas puntas lo que vamos a hacer es colocarle silicón En lo que sobra de la bolsa Y la vamos a llevar al centro por la parte de atrás Lo único que vamos a hacer con el otro lado de la bolsa De esta forma Ahora lo que vamos a hacer es Ir armando nuestro muñeco Yo aquí más o menos lo dejé como van los colores Para irme guiando Entonces puede empezar a pegar Mis partes Pieza por pieza Esto va hasta arriba Y centramos Esto les va a quedar más grande porque así es el molde Si se dan cuenta la figura Es así Está más larguito lo de aquí Entonces vamos a Ahora pegar lo que son sus manitas Para pegar lo que es su gorrito Colocamos igual silicón Solo por la orillita Y pegamos Más o menos que las dos esquinas Nos queden encontraditas Los bordes Ahora Para nuestra paleta Lo que vamos a medir es la barba Esta es la barba Entonces Ustedes la pueden colocar de esta forma Hasta donde está su boca O un poco más arriba De esta forma Como mejor les parezca Yo la voy a pegar en la parte de abajo Para que se vea la mitad de su cara Y la mitad de su boca Y su nariz De esta forma Tenemos que centrarla bien Porque una vez que le hayamos colocado el silicón Ya no la vamos a poder mover tan fácilmente Entonces Hay que tratar de centrarla bien En la parte justa donde queremos Que nuestra carita esté bien Bien extendida Para que podamos Hacerlo Entonces colocamos silicón Unos puntitos Para que podamos moverla Y ahorita la fijamos bien Yo la quiero más o menos por ahí Entonces ya le vamos a colocar Una vez que ya esté fija en donde queremos Vamos a colocarle Vamos a comenzar a armarla Vamos a colocar silicón Y la Colocamos De esta forma Ahora su cuerpo Va por la parte de abajo De la barba Entonces igual más o menos calculamos Y yo le voy a quitar el puntito Y calculamos Más o menos en donde va pegadito Ponemos un puntito de silicón Otra vez Nada más para fijarla Y podamos acomodarla Si hace falta moverla Entonces ahí me parece que ya está Derecha Y listo Pegamos Ahora los bracitos Lo que vamos a hacer Nada más colocarle Silicón por una orilla Y pegamos Y pegamos Y pegamos Nada más colocamos un puntito En lo que son las manos Para poder fijarlas Para poder fijarlas al vestido Ya como ahí ya vimos que ya nos quedó como queríamos Entonces ahora sí Fijamos la barba Y listo Así es como nos va a quedar Y así nos vamos Con el siguiente rey mago Hasta terminar con los tres Bueno y así es como nos van a quedar Nuestras paletitas Ya después de haberlas terminado Melchor Gaspar Y Baltazar Esta es una buena opción Para regalos a los niños Ahora el 6 de enero El día de reyes Espero que les haya gustado La actividad que hicimos el día de hoy Si es así no olviden Darle like Compartir Y dejarme su comentario De que les pareció Nos vemos en el próximo video Gracias